Ahora, belleza en la música, en la voz, escuchamos estos dos invitados de Lujo, están con Tabata Jalil, José Luis Duval, y Gibran, vamos con ellos. ¡Bravo! ¡Qué genial! Y un esfuerzo de Azteca Música con traernos a estos maravillosos personas. Bueno, platícame un poquito, José Luis Duval, ¿Dónde vas a estar presentando? Porque también viene la época navideña, y hay como que cosas especiales. Mira, voy a estar el veinte y el veintiuno en Campeche, con un concierto que vamos a dar con el maestro Fernando Lozano, y la orquesta de Jalapa. Voy a estar en todo noviembre en el mes presentándome con la Bohem, en enero voy a estar cantando Aida en Hawái, en Honolulu, y luego pues me iré a hacer este Turandota a Costa Rica, Manol Esco, a Belgrado, y pues ahí andamos, y festivales culturales precisamente con Gibran y un servidor que tenemos el festival del doctor Alfonso Ortiz Tirado, el Cervantino el próximo el próximo año, sí, este vamos a estar también en el festival del desierto, y en el festival de Tamaulipas. ¡Qué maravilla, Gibran! Yo me he enterado que llevas viendo mucho tiempo en Los Ángeles, eres coach de ciertos artistas, Pablo Montero, Lucía Méndez, pláticame un poquito. Bueno, tengo ya ocho años, como dices, estoy allá, me dedico a cantar, hago televisión, doblaje, de todo, clase de canto también, y presentaciones personales, ahora en México tengo, ya tengo aquí como cinco meses, porque salió el trabajo con, para cochar a a Pablo Montero, ahorita estoy trabajando con Lucía Méndez para su nuevo show, y este, y bueno, presentaciones también personales, como decía aquí José Luis, y de todo un poquito. Maravilloso. Así es. Ay, me encanta, pero lo mejor es disfrutarlos en vivo, y bueno, nos van a cantar Volare, que es una interpretación maravillosa, con todo el corazón, bienvenidos, los dejo para que nos deleiten. Gracias, para que se vayan a trabajar con alegría. Gracias. Pienso que un sueño así no ¡Suscríbete! 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 Es la gente grande Bueno, nos pusieron a cantar Aquí en el foro todos y estamos ¿Cómo estábamos, Zabata? Qué voces Fíjate que ayer Salvador y yo estábamos cantando Ay, no nos parecemos en nada Y tiene una combinación Esta voz, la gran voz de tenor que tiene José Luis Duval, que es uno de los tenores En este momento, pues, más importantes de México Y por otro lado, la voz de Gibran Este complemento de voces Muy saludable para el alma Bueno, ya nos dijeron dónde están presentando ellos Con este espectáculo, para que vaya usted Búsquenlos ahí en internet para que vaya a verlos De verdad, es un espectáculo que vale la pena Hablando de lo que decía Susana Que necesitamos rescatar la belleza De verdad, muchas cosas Y esto es ir a escuchar buena música, buenas voces Vamos a ver qué